Si se puede, 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 si se puede. Queridos amigos, cada uno de ustedes tiene una familia con ellos, ayúdenlos con ellos, pídenles, aquí hay conservadores, aquí hay liberales, aquí hay de la UF, se nos unió Vivian Morales, el equipo del pastor John Milton Rodríguez, los pastores de Elvira, realmente esta es una candidatura que están llegando las adhesiones por principio, sin contraprestación burocrática, sino por principio.